¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y da sentido toda mi vida con tu querer Señorita, no desvíes la mirada Quédate cerca de mí Busco bajo mi tunguero Sandina, señorita Yo te quedo para olvidarte Tu niña de yéndita me está No confundó a un colegio No dejamos otra, tan de fecha, señorita Sonido, sonido, señorita Que te deje nunca Jamás podré interpretar El sentido de las palabras que me dedican Pero el calor de tu mirada Me hace sentir como la más bella, señorita Negajones, negajones Que te deje nunca Que te deje nunca Hey, hey, señorita Herbaldunneha til jita No dejamos otra, tan de repente No dejamos otra, mirada Quédate cerca de mí Mi también es todo, tan de repente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!